y le toca a su agua aunque el siguiente chica pareja para ganarse la silla para para ya para tenemos las primeras dos parejas ustedes van a competir juntos el seco con la fátima y la mexicana con sugar solo falta que elegir el ritmo que les toque y ya ustedes son contrincantes vamos las la segunda ronda que sería la joana con quien le toque y la ves y con quien le toque ya pero usted o termina de decorar lo que falta no eso va a ser después de la gana y ahí donde le va despacito a ella poquito ayer es chico y que hace trampa así y 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 no lo maltraten que ahí está el tubo todo suportando todo el peso de la ahora y vaya entonces no no para 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 y y y y y ya con eso queda mejor vaya por favor pareja número 6 6 5 vaya déjame ve si solo te dijimos que paciencia hija y habíamos dicho que cuando faltaran 10 hombres íbamos a duplicar los nombres y y no se puede mover mientras ya está girando por la chica y mucha fuerza tengo la mano y 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 el destino y 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 no 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 la mona la mona la mona le que le dije y y y y y y y y y así para chicas chicas se puede ir a preparar y mientras tanto hombres terminamos de sacar lo que hay que sacar y arreglar lo que hay que hablar y luego de cambiar ok